El Gobierno Municipal de Piñas, que me honro en presidir, ha tenido mucho cuidado en el auspicio de estas publicaciones, siempre valorando la capacidad y la honestidad intelectual de sus autores. Por eso es que aquí en este Salón de la Ciudad se ha hecho el lanzamiento de varios libros, como los escritos por el distinguido piñaciense Víctor Murillo Herrera, del escritor y antropólogo Rodrigo Murillo, del extinto piñaciense Carlos Valaleso, de la poetisa Jenny Robles, entre otros distinguidos hombres y mujeres de piñas de nuestra provincia y de nuestra patria, que en esta misma tribuna y en este mismo Salón los hemos acompañado para que puedan exponer sus ideas y puedan profundizar en sus pensamientos, en sus puntos de vista. Hay muchos autores que será muy largo nombrarlos y enumerarlos, pero hemos tenido mucho cuidado de que sean producciones de calidad que enaltezcan el pensamiento de los hombres y las mujeres de piñas, así como del resto de la provincia y del país. Esa es la razón para que expresemos la profunda satisfacción al ofrecer este acto de lanzamiento del libro Así Habla Mi Gente, cuya autoría corresponde al prestigioso piñaciense Enrique Romero, en su contenido recoge anécdotas y otras formas de expresión popular de nuestra gente, expuestas con armonía, con buena construcción y que merece la lectura. Y que merece la lectura de todos, porque es precisamente una expresión más de la identidad de nuestra gente, de nuestros hombres y mujeres del campo y la ciudad, de cómo habla nuestro pueblo, nuestras mujeres, nuestros hombres, de cómo se expresan. Todo esto expuesto con elegancia, nos congratula cumplir este encargo a nombre del gobierno municipal, que en nuestra administración tuvo el sano privilegio de ser sede del primer Congreso Provincial de la Cultura, justamente sobre la identidad cultural de nuestro pueblo. Piñas, nuestro querido Piñas, nuestra querida Orquídea de los Andes, incorpora otra obra más de contenido interesante, valioso, y que al leerla, seguro que generará los mejores comentarios.